... ¿Cómo está usted? Gracias César, es un placer. César, encantado. Gran amigo mío César. No hay nada que no haga por mí, no hay nada que no haga por él. Nos pasamos la vida sin hacer nada el uno por el otro. Señoras, señores, muy buenas noches. Es un placer estar entre ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Bueno, yo me voy a encargar de que esto no siga así. Desde mi última actuación en Santiago, hace aproximadamente un año, la dirección del Canal 13 recibió como dos mil cartas pidiendo que yo volviese. Y yo creo que un hombre que se sienta y escribe dos mil cartas merece volver. Feliz de estar una vez más en Santiago de Chile, con todos mis amigos desde hace muchos años. Yo vine la primera vez a Santiago en 1943, no hagamos números, pero vine en ese año. Y he vuelto siempre, con mucho placer y con mucho gusto, siempre a contar mis chistes. Hoy no serán chistes nuevos, pero voy a refrescarle la memoria un poco. Dicen que en esta profesión hay que renovarse o morir. Y la verdad, yo no me siento muy bien últimamente. No me siento bien. Aclaremos. No quiere decir que me sienta viejo. Todas las mañanas cuando me levanto y me afeito, me siento 20 años más joven. Mi señora se enteró de esto y ahora quiere que me afeite de noche también. Mi señora está intrigada. Dice que cuando yo duermo, hablo entre sueños. Ella no entiende lo que digo. Ahora le intrigo más, no hablo. Sonrío solamente. Y además no hablo. Lo que pasa es que yo a veces no puedo dormir. La semana pasada, una noche no podía dormir. Entonces me dio por contar ovejitas blancas que saltaban una valla. Conté como 5.000 ovejas. Después las esquilé. La lana la convertí en telas, las telas en trajes. Puse los trajes en venta. A esos de las 3 de la mañana llevaba perdido como 2 millones de pesos. Con esos problemas, ¿quién puede dormir? Para colmo... Para colmo me dormí con la ventana abierta. Al día siguiente, escalofríos, fiebre, dolor de garganta, me dolió la espalda. Llamé a un doctor para que viniera a casa a examinarme. El doctor llegó a casa con una sonrisa de oreja a oreja. Esa sonrisa que pone un hombre cuando sabe que se ha ganado el día. Entró a mi habitación diciéndome... Como que nos duele la garganta, ¿eh? Estamos con escalofrío. Tenemos fiebre. Nos duele la espalda. Yo me dije, ¿sás? Esto es una epidemia. Después me di cuenta que no era así, sino que era una de esos tipos de personas que le gusta hablar en plural. Hay mucha gente que habla en plural. No sé si ustedes se han dado cuenta. Estamos comiendo en un restaurante, pasan y nos dicen, ¿cómo comemos, eh? Llegamos tarde al trabajo, nos dormimos, ¿eh? Se encuentran con una señora que tuvo familia, con que tuvimos un hijo, ¿eh? El doctor se acercó a mi cama, me puso la mano en la frente, fue al baño, se lavó las manos. Yo también fui al baño, me lavé la frente. No lo conocía muy bien. Llegaron mi suegra y mi cuñado. Mi suegra y mi cuñado son los primeros en llegar cuando estoy enfermo. No quieren perderse el espectáculo. Van temprano, se llevan sándwich, huevos duros, como si fueran a ver un partido de fútbol. Mi suegra cree en la reencarnación. Ese asunto que dice que cuando una persona muere, regresa a la vida, convertido en otro ser o en un animal cualquiera. Hace poco le pregunté, así que según esa teoría, si yo me muero mañana, puedo regresar a la vida convertido en un gusano. Ella me dijo no, dos veces la misma cosa no. Mi cuñado, mi cuñado se acercó a mi cama con el portafolio debajo del brazo. Todo el santo día anda con el portafolio debajo del brazo. Es abogado. Una vez durante un juicio confundió tanto al jurado que condenaron al juez. Ahora está trabajando en un estudio con nueve abogados más. Cuando los negocios van mal se hacen juicio los unos a los otros. La cuestión es seguir viviendo. Se acercó para que yo firmara el testamento. Siempre que estoy enfermo quiere que firme el testamento. Él dice que es para proteger a la hermana, a mi señora, por lo que pueda pasar. Y yo por lo que pueda pasar no lo firmo. Una cosa le dije en serio la semana pasada. Te pido por favor, si me muero, que en mi tumba pongan mi nombre. Me dice, ¿qué nombre vamos a poner? Le dije, no sé. Como tu hermana quiere poner todo el nombre de ella. Pero siempre que estoy enfermo, siempre que estoy enfermo, ahí está mi cuñado con el testamento. Cuando me obraron del apéndice, todo el día en la clínica, yo no sé qué esperaba. Era él apéndice nada más. Pero él es optimista. Cuando me operaron del apéndice, esto que les voy a contar no es un cuento. No es un chiste. Es una historia cierta. Si alguno de ustedes fue operado alguna vez, sabrá que es así. Me llevaron a una clínica, me hicieron pasar a una habitación, me sacaron toda la ropa. Me pusieron un camisón blanco, me hicieron acostar en una cama, me taparon con la sábana y se fueron. Al rato llaman a la puerta. Se puede. Le dije, adelante. Entró una enfermera, sin decir una sola palabra. Se acercó a mi cama, me destapó, me sacó el camisón blanco, con una esponja, con jabón, me enjabonó todo de arriba abajo. Me dijo, de esa vuelta, me di vuelta, me siguió enjabonando. Después con una esponja, con agua, me enjabó todo de arriba abajo. De esa vuelta, me di vuelta, me siguió enjabando. Finalmente con una toalla, me secó todo de arriba abajo, me puso el camisón blanco, me metió en la cama, me tapó con la sábana y se fue. Lo que me tiene entregado hasta el día de hoy. Es saber para qué esa buena mujer antes de entrar preguntó, ¿se puede? Esta historia, esta historia es cierta. Les voy a contar una que no sé si es cierta. Me la contaron a mí. Como me la contaron, la cuento yo. Es un caso parecido al mío, pero ocurre con una señorita que también la llevan a una clínica. También la hacen pasar a una habitación, también la desnudan completamente. La colocan en una camilla, la tapan con la sábana y se van. Al rato entran tres señores vestidos de blanco, todo blanco, de los pies a la cabeza. Se acercan a la muchacha, la destapan. Media hora se quedan mirándola así. La muchacha dice, ¿habrá que operar? Uno de ellos le dijo, mire, eso tendrá que preguntárselo al doctor. Nosotros somos los pintores aquí. Pero en que estaba yo antes, así, cuando el doctor vino a revisarme, en una de esas me dice el doctor, así que también le doy la espalda. Le dije, sí, doctor, me doy la espalda. Me preguntó, ¿en qué parte? Le dije, en todas partes, en casa, en la calle, en el restaurante. me dijo, no sea estúpido. Me dijo otra cosa. Estamos en televisión, no lo puedo decir. ¿En qué parte de la espalda? Le dije, ah, perdón, desde aquí hasta aquí. Cuando camina, sí, doctor, sentado también, acostado, doctor, sentado, caminando acostado, me dio la espalda. Por eso lo llamé a usted, para que me diga qué es lo que tengo. Me tomó la presión, me pegó en las rodillas, asunto que hace me lo reflejo. Sacó de un maletín que traía un libro de medicina, así de grande. Yo no sé el tiempo que estuvo al lado de la ventana estudiando el dichoso libro ese. Me preguntó, dígame, ¿usted ya tuvo esto antes? Le contesté, sí, doctor. Me dijo, bueno, se lo agarró otra vez. ¡Mil!